El pasado 30 de julio se inauguró la Casa Inspectorial de Bogotá de la Inspectoría San Pedro Clavel. La jornada inició con la Eucaristía presidida por el padre inspector John Jairo Gómez y luego continuó con la bendición de diferentes espacios de la casa, tales como la sede administrativa, el ascensor, la capilla, la residencia de los salesianos, la sede de la pastoral juvenil y el taller de teatro Armando Cote. A este importante evento asistieron Monseñor Héctor Julio López, obispo emérito de Girardot, el padre Luis Fernando Valencia, inspector de Medellín, varios salesianos y miembros de la familia salesiana. Después de 48 años regresa a lo que ya había sido por 73 años desde los inicios de la inspectoría la Casa Inspectorial. La comunidad educativo pastoral está compuesta por 97 salesianos, 15 comunidades locales que atienden 57 obras. Durante la jornada se realizó un brindis ambientado por la Banda Sinfónica de León 13. Al final del evento se ofreció un almuerzo a los invitados, entre los cuales se destacaron los colaboradores de la sede inspectorial, quien sin duda hacen posible la misión salesiana. Monseñor Héctor Julio López, Monseñor Héctor Julio López, Inspectoría San Pedro Claver, un lugar donde educamos con el corazón.